Dios te bendiga, soy tu hermano Brandi Berroa y quiero en este momento enseñarte a conocer, identificar y accionar sobre los aparatos de consumo fantasma. Son aquellos aparatos eléctricos que a pesar de estar conectados y apagados, consumen energía en tu hogar. Estos son fáciles de reconocer por el punto rojo que tienen al momento de estar apagados. Y puedes identificarlos sabiendo que estos aparatos tienen, algunos de ellos los bombillos LED que marcan el stand-by o el tiempo en espera. La caja del cable, el televisor, el radio, el horno microondas, la air fryer que tienes conectada y dices que está apagada, pero ya aún así está funcionando y es lo que la llamamos el consumo fantasma o vampiro. Esto puede producir hasta un 7 y 11% de consumo en watts por hora en el hogar, que si lo multiplicásemos sería entonces al mes y también un gasto al año. Y si puedes darte cuenta, un 11% de la factura que pagas entre un 10 y un 11 se reflejan en este gasto. Si estuvieras pagando 500 pesos de energía eléctrica, ya sabes que 50 de ellos se deben entonces al uso de aquellos aparatos que a pesar de estar apagados, pero conectados, consumen. ¿Qué podemos hacer para evitar este consumo? Bueno, podemos comprar una regleta y conectar en serie aquellos aparatos. Asimismo la caja del cable, asimismo la cajita de internet, asimismo el televisor, el radio y te recordamos que si no vas a usarlo, apágalos y desconectalo.